de la casa helicóptero helicóptero sanitario amor no chino chino no ha tirado el humo ha tirado el humo ha tirado el humo había un helicóptero ahí para matar el piloto bueno espérate que venga a enfilarme la joder que preferís que entre con el botiquín o con el desfibrilador a ver el chino está el chino de médico ya lo veo lo veo lo veo voy a disparar no no entra porque tiene miedo si no me saturan los auriculares y me acaban de petardear me acaban de petardear los auriculares como es posible se me han picado los altavoces lo veo lo veo disparo mantén 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 fuego 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 vale impactado inmovilizado manténlo ahí tiene otra vez marcado venga fuego 2 mantén 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 vale perfecto pero no lo veo no lo veo estoy cubriéndote estoy en posición de disparo disparo tengo que recargar tengo que recargar para recargar por la derecha por la montaña y por el par de por la montaña vienen por la derecha por la rozal vale impactado vehículo queda uno es a cubrirme y marcar otra vez por la ropa tierra mamá mataba en la ropa del de la ropa no ha matado he cogido una liebre sabéis que hemos perdido los espectadores después del grito cultural de chino y si hubiéramos tenido 300 espectadores 300 espectadores que hubiéramos perdido que no haga menuda tarde de acordarme de pablo que llevo macho